Voy a cantar un corrido para el maldito bebé Un hombre muy respetado, él me ve allá en Olanchito Tierra de los Comejamos, es un toro bien pesado Su nombre es Gerson Bardales y le dicen el bebé El compa siempre es patrón, donde quiera que él llegue Respeto que se ha ganado, con la gente que comparte Siempre lo ven cambiadito, con sus camisas de marca Y sus zapatos bien finos, todas sus marcas combinan Ni las miento cuáles usan, porque es muy grande la lista Y en homenaje a su tío Godo, su segundo padre hasta el cielo ¡Fierro Coriente! El hombre que es bien humilde, lo heredó de su madre Ana Bardales su nombre, la reina que tanto ama Por ella él pone el pechón, entre las balas y llamas La gente anda comentando, en qué trabaja el bebé Nunca lo ven ocupado, ni con horarios al día El hombre camina invitando, como cualquier millonario Amigo de los amigos, eso si tenganlo claro La traición no la perdonan, no intenten pasarse listos Esos que algún día lo hicieron, han de estar arrepentidos Siempre lo ven cambiadito, con sus camisas de marca Y sus zapatos bien finos, todas sus marcas combinan Ni las miento cuáles usan, porque es muy grande la lista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!